¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen de la primera etapa del Rally Dakar 2021. Bueno, se vivió una gran remontada de parte del madrileño Carlos Sainz para dar el primer golpe encima de la mesa en esta nueva versión 2021 del Rally Dakar. Y como sabemos, el veterano corredor español, oriundo de Madrid, vivió una intensa lucha con el multicampeón del Rally Dakar, el galo Stefan Peter Hansel. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si bien es cierto que luego de la mala etapa prólogo de Carlos Sainz, todo estaba pintando un poco más de color negro. Pero la realidad fue muy distinta y es que el conocido matador nunca se rinda. Nunca se rinde. Bueno, al final y luego de una gran batalla, el veterano corredor madrileño superó al francés Stefan Peter Hansel, otro de los favoritos para esta versión 2021 del Rally más exigente del mundo. Con el Catarina Seralatilla saliendo de la cabeza al pelotón en esta primera etapa que cubría 623 kilómetros desde la ciudad Yedá hasta Villa, Toyota se las prometía bastante felices, aunque después de todo el corredor catarí demostró que liderar no es lo mejor que se le da debido a que no se tiene ninguna referencia delante y eso terminó plamándose en unos más de 10 minutos que terminó perdiendo respecto al líder. Bueno, un líder que ha vuelto a sorprender a todos, al volante de su máquina Mini X-Raid y de nuevo con Lucas Cruz como su navegante, Carlos Sainz fue el vigésimo octavo en salir al desierto de Arabia Saudí y tuvo que afrontar más riesgos que el resto para intentar remontar y minimizar el tiempo perdido, algo que finalmente lo llevó a conseguir una gran remontada al marcar el mejor crono del día teniendo como tiempo 5.56. Por detrás del corredor español terminó otro de los favoritos, el galo multicampeón del Rally Dakar, Stefan Peterhansel, que también es parte de las filas del equipo X-Raid Mini y que consiguió un tiempo bastante parecido al del madrileño. Como sabemos, el corredor francés finalmente solo perdió 25 segundos después de una intensa batalla que fue muy pareja durante todos los puntos de control. Por detrás de ellos, por detrás de estos dos mismos corredores, Martín Prokop terminó en el tercer lugar justo por delante de Mathieu Serradori, Yassir Seaidan, Al-Qasimi, De Villers y el otro español Nani Roma. Unas posiciones que mañana van a provocar que Carlos Sainz abra pista con todo lo que ello conlleva. Hay que ver si el corredor madrileño le da mejor que a la tía en el día de hoy. Y bueno, estos son los resultados de esta etapa 1 de esta nueva versión 2021 del Rally Dakar. Y suerte a Carlos Sainz para que gane la segunda etapa, o sea la de mañana. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao.